Gracias. Buenas noches. Yo no pertenezco a este club de estirados. No me van a dejar entrar. Claro que sí. Eres mi invitada. Y la mayoría de esas personas a las que llamas estirados son mis amigos, mis parientes. Solamente quiero que te vean llegar conmigo. ¿Y para qué? Ok. Si tuviera algo que ver con Irene, ¿crees que te traería aquí de la mano para que todo el mundo nos diera? No, no, no lo harías. Pero de todos modos, no voy a pasar. Alejandro, no quiero problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas? ¿A qué le temes? ¿O a quién? ¿Esa es mi hermana Fernando? ¿Cómo están mis princesas? Hola, papá. No, princesas no. Soy la reina oficial de las fiestas patronales de San Pedro del Oro. No me lo digas, mi vida. Felicidades a la reina. Sabía que ibas a volver a ganarlo, sabía. Ya déjense de cursilerías, ¿no? Me fascinan los caballos. ¿Te gusta montar? Mucho. Los caballos despiertan mi lado salvaje. Pues entonces es un excelente lugar para caminar, ¿no crees? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué más? A ver. ¿Qué hay aquí? Qué conveniente. ¿Conveniente para qué? ¿Y esto? ¿Cómo lo oyes, Aníbal? Tigre Suárez recibió unas tierras. No sé ni quién se las dejó ni dónde quedan, pero ya mandé a investigar. No te preocupes, Antonia. Han de ser unas pocas hectáreas, todas áridas. No, 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 no. Yo pienso que esconde algo importante. Si hubiera heredado una miseria, no andaría con tanto misterio, ¿no te parece? Buenas noches. ¿Qué significa esto, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí con ella? Gabriela está aquí porque la invité. ¿Tienes algún problema con eso? Ella... Ella no puede salir contigo. Si tu hermano está así, es porque se preocupa por ti. ¿O esperas que aplauda tus excentricidades? Cuidado con lo que digas, Guerra. No voy a permitir que le insultes. ¿Qué pretendes con esto? ¿Una obra de caridad? Me quieres defraudar una vez más. Es mejor que me vayan. Tienen razón. Yo no soy igual a ellos, afortunada. Gabriela, no. Tú eres mi invitada, ¿sí? La que se va soy yo. Vámonos. Necesito aire. Vámonos. ¿Cuándo vas a dejarnos en paz, eh? Solo vienes a provocar a Fernando. No, no, un momento. La única que está provocando a ti es tú, Julia. Entiende a mi hija, Alejandro. Este es un club para gente exclusiva. Sí, para gente exclusivamente superficial y prejuiciosa. Pero decente. Algo que tú nunca serás. Aunque trates de metertele por los ojos a mi marido y por lo que veo también a mi cuñado. No tienes vergüenza, eres una cualquiera. A ver, ya, Julia, cállate. Perdón. Perdón, eh, pero... Germán, estoy un poco nerviosa. Ya, por favor. Gabriela.